Ha sido una noche larga, dura, ha sido una noche triste, porque los falleros nos movemos por los sentimientos. Es el sentimiento el que nos hace trabajar durante todo el año para salir a la calle y para sacar lo mejor de nosotros al festival de arte urbano más importante del mundo, permitidmelo. El corazón no tiende a veces a razones, pero las medidas sanitarias, las autoridades sanitarias y los informes sanitarios estaban absolutamente claros, estaban encima de la mesa y lo primero es lo primero y lo que es irrefutable, pues lo es. Sé que somos un colectivo responsable, consciente y que, como se ha demostrado hasta ahora con todos los que me he podido reunir, pues acataremos sin ningún tipo de duda las recomendaciones de las autoridades sanitarias.